¿Qué opinas de Perú? Tenemos un caso en Latinoamérica, o sea, ni siquiera en un país primermundista, no güey, en Latinoamérica tenemos un caso donde ya sacaron un presidente del poder, por ciertos casos, y hay un desmadre, güey, entonces, ¿qué podemos aprender de Perú? Sería una pregunta, creo que más interesante, güey. Sí, yo creo que... Porque, por ejemplo, cuando fue quien fue a la Casa Blanca, como seis meses pasó algo igual en Guatemala, güey. No, allá, güey, sí los sacaron a chingar a su madre, y pues sacaban los memes, ¿no?, de que los huevotes de los de Guatemala, así. Y en los últimos años, pues igual, güey, el otro verano, ¿se acuerdan que hubo como tres revoluciones de su madre, así? Sí, claro. Mi gallo, puta madre. Entonces, no sé, yo siento más... O sea, si bien hay como actores que se dedican a desestabilizar y todo, también significa mucho, ¿no?, o sea, igual, si en su momento Peña viera todas las pichis que la gente afuera, así. Si se sube renunciado o algo, pues aquí parece que estamos listas de eso. O me quejo, pero no hago nada, ¿no? El tipo. Mira, yo no justifico a Martín Vizcarra, se me hace un muy mal presidente, bueno, que fue un mal presidente, pero también hay que ver por qué a ese güey lo sacaron, porque toda esta pendejada viene de ya más pendejadas que había hecho el mismo Vizcarra en septiembre que habían hecho el primer proceso de vacancia presidencial, y ahora en noviembre le hicieron la segunda, que fue donde ya fue empacado. Y ese güey argumentaba que en 200 años nada más había recurrido dos veces al proceso de vacancia, y ahora él argumentaba que los del Congreso lo estaban utilizando por fines personales. Porque al Congreso, primero al Congreso, tenían 68 congresistas, tenían o tienen pues procesos de investigación abiertos. Entonces, esos güeyes al tener, al estar siendo investigados, atacaron a Vizcarra queriéndolo destituir del poder. Y el Vizcarra les dijo, ustedes también, no mames, ustedes son 68 güeyes que los están investigando, y no por eso, porque aún no hay veredicto, significa que tengan que quitarlos de su puesto. Sí deberían, ¿eh? Pero pues no lo hicieron. Y... Sí, pero es... ¿Ah? ¿Hable? No güey, ¿te sigue? Y te digo, no, no justifico, pero... Pero sí, o sea, no mames, el Vizcarra tiene razón en algunos puntos, pero... Eso es de su... Ay, ¿cómo se llama? De eso de su vacancia, güey. Se me hace algo... Apresurado por intereses personales y por llegar a una conclusión poco racional. Nomás para que a los del Congreso no se las armaran de pedo. Está cabrón porque esa moción de vacancia que sacaron... Bueno, está media necesaria porque faltan cinco meses para que salgan las elecciones nuevas. O sea, le faltaron cinco meses. Ajá. Le faltan como cinco meses a Vizcarra. Entonces, pues, en medio de COVID, con todas las madres, o sea, hacer algo así, sí parece algo necesario. Y por eso siento que es más un tema de, obviamente, inestabilidad política, de corrupción. Sí. Y pues, desgraciadamente, pasa como en todos los países latinoamericanos, que tenemos una política muy... Bueno, en todos los países supongo, pero muy... Muy partizana de estar con los partidos y la corrupción de la madre. Y en Perú no sé cómo estén esas cosas, pero definitivamente se ve que hay una guerra de poderes. Y pues es clara evidencia que no les importa la población, el pueblo, simplemente que el Congreso le dio por... Le dieron las ganas de sacar a Martín y pues meter a ver qué pedo. Porque es como, es como, digo yo y Mike, ¿no? Que faltan cinco meses para las próximas elecciones en Perú. O sea, no falta, o sea, no falta mucho. O sea, no hay necesidad de hacer un cambio tan radical en todo el ambiente político. Y más en plena, en plena, en plena gobierno, güey. No, güey. Y aparte, están viviendo en una democracia, güey. Y bien decías que se ve mucho los partidos políticos que... Una persona le va a un partido, otra persona le va a otro partido, güey. Y cuando, como eso, hay personas que apoyaban al partido de esa... Bueno, del presidente, güey. Había personas que aún así sí querían que siguiera o algo, güey. Sí fue muy apresurado porque era en investigación, güey. Entonces, y faltando cinco meses, hubiera sido una mejor elección si, por ejemplo... No acabando, pero si ya hubiera sido un caso oficial, güey, que sí digan, ah, mira, aquí está el pedo, güey. Está, es real esa cosa. Ahí ya lo sacan, güey. Pero, ¿por qué? Porque ya todos saben que sí es cierto, güey. O sea, aunque los que sean partidarios, o sea, los que le daban su apoyo dicen, ah, güey, la cagó y está comprobado, ya fue el pedo. Entonces, se va directo a la cárcel. Si no hiciera lo sacan, nomás por sacar... No, se va directo a la cárcel. Y ya dicen, bueno, la cagó, pues ya que se ponga. Aunque hubieran faltado cinco meses, güey. Si se encasela, si se procede bien, ahí no hay oposición. Que se vio también que hubo válida oposición, güey. O sea, llevan cuatro presidentes en cuatro meses. En cuatro años, sí. Y todo empezó con Odebrecht. No manches, imagínate cuánto. Aquí hay, o sea, dos puntos muy importantes. O sea, gente este, que es como el cero, cuarta, no importa tanto o no lo dan tanto por la corrupción. O sea, es porque el pueblo está en descontento. Y pues todo lo de su, ¿cómo se llaman? Sus diputados, o ¿cómo se llaman? Su parlamento, o sea, todo ese descontento se lo bocaron a él para correrlo. O sea, pero pues sí mismo él dice, ¿no? Que todos están siendo amigados. O sea, no es porque él sea el malo. O sea, es porque no es tanto por lo que haya hecho. Es más política por lo que no tan... Pero pues a mí es más interesante que yo. O sea, si tiene el poder de que un presidente que esté en turno enjuiciarlo, correrlo y ya se metió en la bota, ¿no? Y cuando aquí pasa eso, o sea... Ajá. O sea, si es como... No, güey, nunca en la vida. Sí, sí hay poder, o sea, se puede. El poder no existe. Pero, por ejemplo, en este caso en particular, en la política mexicana actual, que es lo que tenemos, una mayor representación del partido del presidente actual. Entonces, por más cosas que le saquen al presidente, no harían eso, no harían el proceso. Con Peña Nieto, güey, o sea, bien clarísimo. Y es que es el mismo caso que Peña Nieto, güey. Tenía una mayoría, güey. O sea, hay muchas personas en el Congreso apoyándolo, güey. Y son personas que no les conviene... Este... No les conviene empezar a decir, güey, se va a poder, no se va a poder. A los mismos de la PGR, de... A los que están en el poder, güey. No les conviene. ¿Por qué? Porque son sus amigos, son aliados, güey. Y no... No hablo de que sean amistades, amistades. Pero sí es de que si empiezo yo a abrir una investigación sobre este que está en el poder, me va a afectar directamente a mí. Me van a querer correr, me van a... A los hasta matar, güey. Como Donald Trump, que empezó a correr ministros y... Exactamente. Vamos a volver con Trump otra vez, no te creas. No, no, es un ejemplo. Ese güey ya se... Para empezar, ese güey se murió. Ese güey ya está muerto. Ya se murió. Hablamos de Biden. Hablamos de Biden. No, güey. Es que... A ver... Por lo tanto, sí. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, sí. Por lo tanto, güey. Pero... ¿No crees que pueda regresar? Ah, sí, güey. En cuatro años vamos a volver a hacer su lucha. Y a lo mejor vuelve a hacer su lucha, güey. Y se puede ver hasta incluso una campaña más fuerte, güey. Pues si ya vio que pegó una vez, güey. Ah, pinche gallo. Porque... O sea, ahorita cualquier que hagan los demócratas... Sí sería de que lo agarraron súper fácil. Incluso, como dijo Trump, fui el presidente más votado. Este... Que buscó en reelección más votado. Más votado. Más votado. Biden también se convierte en el presidente electo más votado. Apoyo. Sí, pero ahí tienes que contar. Es porque hay más población. Es porque hay más población. Sí, pero ahí también tienes que contar que fue un periodo de votación mucho más extenso. O sea, que fueron un chingo de semanas. Y podrías votar por correo desde tu casa. Registrarte por computadora. Y ya... Bueno, depende en qué estado estabas, ¿verdad? Uno en ocupación. Sí, muy diferente, güey. Pero obviamente... Una votación muy diferente. Ajá, estabas... O sea, tenías muchísimo más tiempo para votar. Entonces más gente votó. Y aún así, es un margen muy pequeño. Porque creo que al final fue Biden 75 millones de personas. Y Trump 70 millones de personas. Y ambos tuvieron los índices más altos de... O sea, más gente votó por ellos que en la historia de cualquier campaña. Y eso fue lo impresionante, ¿no? Y pues la mayoría de los votantes por Trump votaron en persona. La mayoría. Aún no se votaron por correo, pero no fueron tantos. Mayoría. También porque... Sí. Entonces, pues ahí está ese pedo electoral. Y es algo... Pero... Ajá. Ah, pues yo iba a comentar, güey. Que es algo incluso... Muy conveniente, güey. O peligroso. Porque... Bueno... Por ejemplo, ahorita Trump no ha cedido el poder. O sea, no ha dicho... Bueno, fue una pelea justa. No, güey. Sigue amarrándose a los suyos. Y... Aparte... Con esa diferencia tan poca... Cualquier cosa que se haga mal... O cualquier escándalo fuerte que salga... Va a haber un pedo bien gigante. Incluso mayor de los escándalos que podrían haberse ido con Trump, güey. Que se haga un pedo muy pasante. Culero. Culero. El 2000, güey. Cuando ganó el pinche Bush por 700. 700 votos. Ese sí estuvo. 700 votos, güey. Eso sí estuvo culero. Y en los recuentos... Que iba como en 500. Y los volvían a contar y 400. Se iba bajando la diferencia. Y la misma corta dijo... Ay, hable mamá. Ya, este güey. Ese culero, güey. Si se hace un pedo... Es más porque lo va a hacer Trump. O sea, no es tanto como... Exacto, güey. ¿Me entiendes? No entiendo porque sí... Es como... O se vieran... Ajá. Es porque este dejo... Tiene a esos pendejos y los va a convencer. O sea, no es tanto porque sí va a hacer algo de verdad. Mamá que siempre volvemos a Trump. Pero, por ejemplo... A Estados Unidos. A huevo, güey. Güey, es un show, man. Me encanta, güey. Por mí, todas las semanas hablamos de él, güey. No, mamá. Y va a ser muy interesante cómo va a salir esta madre de Estados Unidos. Ya que... Sí, asumiendo que no se vaya a corte, que yo creo que se va a ir a corte. Pero asumiendo que en corte ya no pase nada, que el resultado sea el mismo. No va a pasar nada. No va a pasar la demanda. Es que no esté güey. O sea, está bien mal. Es con las patas. ¿Vale a empezar? Sí, güey. Y no es como en ese de 2000 que era solo un estado decisivo por 700 votos. O sea, son cuatro estados con 100 mil votos cada uno o más. O sea, no. O sea, se la va a hablar. O sea, ahí yo reconozco todo. O sea, no. Y es imposible que gane esos cuatro o cinco estados. Sí, güey. Y ese resultado se mantiene el mismo. Que probablemente sea como ya lo acabas de decir. Va a ser interesante ver cómo la vacuna del COVID, cómo se maneja todo eso. Y luego también cómo el ambiente social. Como en la pre... Sí, sí. Pero por ejemplo, te decía. Lo hipotético o lo que supone es que Trump va a hacer su desmadre. Lo van a sacar a patadas y en cuatro años se va a volver a poner. Otra vez contra Biden, güey. Vamos a tener una película dos. Pero ya tiene todas las de ganar Biden. Porque, por ejemplo, ahorita... ¿Cómo se va Trump? Si no muere antes, ¿cuál era? Oíste pendejo. ¿Cómo se va Trump? O sea, se va en escándalo, en el país dividido. En pinche crisis, COVID, ¿qué va a tener desempleo? Con este, güey, va a haber el rebote. Y pues todos van a decir. Ah, no, güey. Todo fue gracias a este güey que nos recuperó. ¿Lo aseguras, güey? Lo aseguro. Lo aseguro. Es que, güey. Tú me estás diciendo una posición con influencia de no sé dónde. Porque, o sea, tú... Viviendo en México, güey. Es obvio. A la lista, a la lista. Incluso gente normal. O sea, ciudadanos normales. Comunes en Estados Unidos. Que empresarios incluso, güey. Que dicen, güey. Es que Biden es un pendejo, güey. Así. Sí. Es un pendejo. Güey, realmente, Biden ganó por la influencia más joven, güey. O sea, los que salieron a votar fueron los jóvenes. Y por eso fue que se hizo. Pero realmente, los que están haciendo, generando dinero, son los que fueron por Trump, güey. Fueron los que dijeron, güey, este güey sí nos está beneficiando a nosotros. Sí, güey, les ayuda. Oye, no les voy a olvidar. No, no. Es que Biden va a dar un repunte, güey. Mira, a Trump... Es que, güey, el pedo es por el COVID. A Trump no la ves, uno la ves. Va a chorar. A Trump no quiere a los empresarios porque les bajó los impuestos. Por ejemplo, estos megaemprendes que tienen chingas subsidiarias, pagaban sus impuestos ahí en sus subsidiarias. Y cuando mandaban el dinero para acá, para las matrices, cobraban impuestos otra vez. Y este güey los quitó. Entonces, ¿cómo se redució el putero de impuestos? ¿Cómo está sobreviviendo Estados Unidos? Con la pinche deuda, güey. No, güey. Porque eso, fíjate, eso es una forma que puedes aplicar ahorita y que te va a dar frutos después, güey. ¿Qué es a lo que voy? Si, por ejemplo, en México, por ejemplo, hiciera eso. Reducir impuestos o dar facilidades a empresas. ¿Qué va a hacer que las empresas puedan crecer? Que las empresas, que se creen no desempresas. Va a haber un crecimiento. De por fin. ¿Por qué? Porque se están dando facilidades, güey. Sí, pero ¿cómo están pagando todo eso? ¿Cómo estás abriendo Estados Unidos con deuda? Ahorita, güey. Ahorita. No, siempre. ¿Algo que...? ¿En los ocho años de Obama? Obama se endeudó lo que en la historia es ser presidente de Estados Unidos del mundo pasado. Y en los cuatro años de Donald Trump se endeudó al doble de lo que había hecho Obama. O sea, imagínate cómo ve la deuda exponencial. Pero es que Trump se endeudó con medio mundo. O sea, es algo que debe el decano. En Europa, en la guerra comercial. Y bueno, aunque hubo muchas deuda, también la economía estadísticamente aumentó, güey. Eso fue lo que sí prometió y lo que sí hizo. Obviamente no es súper, o sea, no es unilateral que digas, no, güey, la economía subió un chingo y no perdimos nada. Obviamente, o sea, si das algo, pierdes algo. Pero fue como el único... Que ahora sí, aunque fuera republicano, aunque fuera supuestamente conservador, que no es cierto, es simplemente trumpista. Es más independiente que... Nacionalista, güey. Ajá. Trump es como un pinche candidato independiente con los coloros republicanos. Y lo que pasa es que ya que ganó Biden, y a lo que me estaba fijando, creo que antier, con su gabinete, hay un chingo de republicanos, y Mitt Romney, que ahora va a ser el encargado de Health and Services, que, ajá, Servicio de Salud, dice la llamada, estaba diciendo, con un entrevistador de la cena, el más famoso, no me acuerdo del pinche nombre, pero estaba llamando así como, no, no te preocupes, o sea, nada va a cambiar. Nuestra economía no se va a caer. O sea, es el mismo plan, ¿me entiendes? Entonces, no, no porque... Y esto es algo que pasa mucho, y volvemos al podcast anterior, creo, o el antes, después de eso. Todos, güey, todos. Todos hemos hablado de Trump. Hablaban mucho de, oigan, Estados Unidos con Trump está de la verga, va a ganar Biden, y no mames, se va a arreglar todo el mundo. No, no. Es lo que decía, la política exterior va a ser la misma, güey. Va a ser igual, güey. No, va a incrementar, yo creo que va a incrementar un poco. No, la política exterior no va a ser la misma. El intervencionismo igual incrementa un poco, porque, mira, este, el partido... Para empezar, los dos partidos en Estados Unidos son súper grandes, güey, son beligerentes a toda madre. Es una economía, güey, la guerra. Ah, exactamente, porque el complejo industrial militar americano es un puto generador de dólares y dólares y dólares y dólares porque le venden a Saudi Arabia, al Medo Oriente, o sea, le venden a todo el mundo armas, güey. Sí, güey. Mantienen a Noruega, o sea, todo el... Todo el... ¿Cómo se dice? El motor militar de los países escandinavos, todo lo mantiene Estados Unidos. Todo, o sea, literal. Les pagan todo. Lo único que ponen los nórdicos son sus hombres y ya. Entonces, Estados Unidos gana mucho de eso, güey. Y no porque... Y eso va a seguir, o sea, no lo van a detener simplemente por decir que ya van a ser súper pacíficos y van a respetar todo. Es más, incluso, creo que fue la semana pasada, salió una columna en CNN de un vale que estaba como condenando. Porque ya ven que en Afganistán y esos lugares, creo que fue en Irán, que Estados Unidos estaba sacando tropas, estaba sacando militares, ¿no? Lo estaba trayendo otra vez a Estados Unidos. Y el de CNN lo que puso fue así, estaba como lamentándose esa decisión. Estaba como, ¿por qué lo sacan si todavía hay terrorismo en el Medio Oriente? Y así era como, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿por qué estás abogando por eso? Se supone que deberías querer... O sea, a lo que yo entiendo con su discurso es como de queremos menos guerras, pero ¿cómo quieres menos guerras si sigues estando en el país de alguien más, no? Güey, pero si sacan las... Si sacan las tropas es peor. Porque se van a hacer de todo el poder de esas regiones y de todos los pozos petroleros y todo eso. O sea, el mal ya está, güey. O sea, lo que deben de hacer es no buscar más, que es lo único bueno que hizo Trump. Ahora... No, van a buscar más y va a incrementar. No, pues sí, son unos putos, ya sabemos. Son unos que quieren guerra. Pero, por ejemplo, la política exterior de Donald Trump no ha sido muy buena, güey. O sea, ahí está el ejemplo de Corea del Norte. El güey le dio legitimidad con biches reuniones y no llegó a nada. O sea, era como más de... Acabó una tensión, güey. Acabó una tensión que se había, güey. Esa de mero propósito. Realmente, Corea del Norte no se iba a abrir a nada, güey. O sea, por más que Estados Unidos hubiera intentado, Corea del Norte no se iba a abrir a nada porque su política es totalmente nacionalista. ¿Y a qué se abrió? ¿Y a qué se abrió? ¿O a qué? Tomás, güey, a tomar unos comos fríos, güey. Para que... Sí, es cierto. Nada, nada. Exacto. Es que cerraron la tensión, güey. Antes de eso, ¿cómo estaban todos los medios? Ah, va a haber guerra, güey. Corea del Norte está probando armas aquí. Puede que se desate una tercera guerra mundial. Se desató. O sea, acabó esa conversación, güey. Eso fue... Ese era el mero propósito de las reuniones. ¿No crees que se iba a abrir algo, güey? No, no se iba a hacer. Todos sabían eso. Si los medios especuladores decían, ¿se va a abrir la economía? No, güey, nada. Solamente era para reducir las tensiones que se tenían. Ese era el mero propósito, güey. Mejorar las relaciones diplomáticas con Corea. Diplomáticas, güey. No tanto económicas, güey. Era puramente diplomático. Nada se ha mejorado, ni lo diplomático, güey. Todos los trabajadores y todos los embajadores de todos los... Con que sean norcoreanos, güey, con eso ya los extraditan a su pinche país de regreso, güey. Los trabajadores saben que sean albañiles, güey. O sea, en todo el mundo. Es que en Norcorea no se va a hacer Canadá en un día. No, güey. No, güey. No, porque en Norcorea se va a hacer Canadá. O sea, no. No va a pasar eso. O sea, ya están muy... Eso solo se puede cambiar orgánicamente. O a que otro país llegue y los mate todos y ya empiezan otra vez. Pero obviamente eso no va a pasar. Porque hay algo que se llama armas nucleares y pues eso nos mata a todos. Entonces, obviamente no es algo aconsejable que hagan la guerra. No es una opción. Va a quedar a Argentina, güey. Y es lo más sabio. Y es lo más sabio. O sea, ¿para qué te quieres pelear con Norcorea? Sí, te digo, pero no hay que pelear. Fue romper tensión justamente, güey. Pero imagínate que a este güey le das una salida. Dejan tus pinches armas, pero una salida, güey. O sea, porque también lo único que está pasando es que estos güeyes se están armando cada vez. Va a ser una bomba que va a crecer más y más y más y siguen armando. A lo mejor ya no prueban armas, pero siguen ahí. Sí, güey. Y es que estas son las ticas que tienen interiormente, güey. Tú estás hablando desde un punto de vista exterior. A ellos interiormente, no sé si les convengo o no. Al chido no estoy ahí, güey. Pero es lo que ellos quieren. No vas a interferir tú porque a huevo tú quieres que sea así, güey. De hecho. Y es lo mismo. Ellos se van a hacer haciendo sus mamadas, güey. No, no. Ellos no. Ellos no. El gobierno, güey. Que son como 15 cabrones. Como 15 cabrones. Van a seguir haciendo lo que ellos crean que es conveniente. Todos los demás, güey, se los está llevando la verga. Lo único que han hecho es seguir con los embargos comerciales y se está muriendo de hambre el pueblo. Es lo único. Pues sí, güey. Pues el pueblo no está muriendo de hambre. El pueblo se está muriendo de hambre por el COVID. No se está muriendo de hambre antes. Tampoco hay que echar mentiras. Güey, ¿cómo chingados, no? ¿Por el COVID? No. Desde antes, güey. O sea, no tienen que tragar. Como no. Lo único que hacían eran cosas textiles. Y ahorita, puro mercado negro con China. Es lo único que se entraba de dinero y de comida. Sinceramente hay mucha información sobre eso, güey. Pues sí, güey. Se está cargando el gobierno. A lo que estabas diciendo, güey. El gobierno de Corea del Norte, este, retomando por qué no sería un cambio como tal. Va a ser lo que crea que es más conveniente para él o para el pueblo, según ellos. No sé. Para él, güey. Para él, güey. Pues para él, entonces, güey. Entonces, no. ¿Crees que les importa el pueblo, güey? Se sale un güey de su pinche país y matan a toda su familia. No porque yo quiera, voy a ir a imponer algo a alguien que no quiere hacerlo, güey. No es así, güey. Entonces, lo mismo. Lo que se logró, güey, con eso fue romper tensión, güey. Fue decir, no va a haber guerra, no se preocupen. Y ya. Pero que sigan haciendo las mamás que quieran hacer cada quien, güey. Exactamente. Sí, es que fue como muy, fue de mucho aislamiento porque sacó, o sea, en cuatro años, no voy a decir que se acabaron las guerras, pero definitivamente estuvo sacando soldados del Medio Oriente y haciendo, tratando de hacer la paz con, no la paz, pues, pero mejorar las relaciones diplomáticas con Norcorea. Y mira, no sé dónde va a llevar esto con Biden, pero va a ser interesante ver. Va a estar interesante. Va a estar más, va a haber más adrenalina en el juego, porque ya va a ser más, más, todo va a tener más tensión. Entonces va a estar, va a estar, va a estar chido ver dónde, dónde acaba. Porque es un juego que están jugando, es un juego que están jugando y, pues, en México no tenemos tanto poder como para jugar ese juego. En México, güey, ni para qué meternos a la plática. Nomás podemos ser el espectador que ve cómo acaba. Y por eso a veces digo de cómo tomamos la, esa como aptitud bipartisana también en México, porque yo la he tomado y lo reconozco. O sea, conforme Estados Unidos de demócratas, republicanos o quién nos quiere ayudar. Y es como güey, nadie, ninguno de los dos está muy interesado en, en levantar al latino. Todos queremos, todos queremos pinche dinero en la bolsa. Mexicanos, güey, no más. En lo que todos estamos de acuerdo. Que les va a interesar a ellos. Y eso, y eso es en lo que deberemos estar a favor, no en, no en preocuparnos en güey, nos dijo. Ya, en cambio, no te dije. Lo de, lo de la agencia espacial que, o sea, la, la, la agencia espacial que quieran hacer. Argentina y México. Pues, está bien. ¿Qué? ¿Cambio de tema? Sí. Sí, güey, ya. Uy, que este. A ver, la noticia que salió hace, güey, una agencia espacial que se está tratando de llegar entre Argentina, poniendo fuerza entre Argentina y México, güey. Pues, está bien, güey, porque realmente no hay mucha oportunidad aquí en Latinoamérica para desarrollar esa área en las personas, güey. Ah, por más que en Latinoamérica quiera aspirar a ser astronauta o así, es muy difícil porque primero tiene que hacerse ciudadano, primero, por lo mismo, ¿por qué, güey? Porque, por lo mismo, por ejemplo, en NASA, SpaceX, no pueden trabajar personas extranjeras por seguridad nacional, güey. Entonces, es lo que va a hacer, güey. Más personas interesadas. Más que el propósito. Bueno. Ajá. A veces vas a mantener. Si hacen cohetes, güey. Pero el logro que más van a tener va a ser ese, que más personas puedan estar interesadas en eso, güey. No, o sea, pues, ¿cuántas veces hablan, no? Que el potencial de México, güey, pero, pues, aquí, ¿qué van a hacer, güey? Diseñar vasos. Es que no hay dinero. Es que no hay dinero. El único potencial que tiene México es la jugada de cerebros, güey. Sí. Pero es eso, güey. Sí, o sea, la economía aquí está mal, la inseguridad está mal. Obviamente, la gente quiere salir, güey. Y, o sea, es un buen principio de decir, oigan, pues, vamos a empezar a hacer, vamos a empezar a impulsar como la industria aeronáutica aquí en México, junto con Argentina. O sea, está bien para, o sea, como para coordinar con. No, a mí eso es la verdad. Deja del México, güey, porque si lo pusieran en México, güey, no, no, no alcanzarían ni mandar un, te digo, medio kilo de arroz al espacio, güey. No, sí, es que mira. Pero lo que sí que viene es que se juntan, que se junten, güey, toda Latinoamérica, ahí sí, yo creo que es un proyecto más. No, güey, solo México, solo México puede, güey, o sea, metiéndole varo. México y Argentina. Por eso es el problema, güey. México, ajá, es que no le quieren meter, o sea, y el pinche congreso no suelta para nada. Por eso, güey. México y Rusia tienen más o menos la misma economía, güey. O sea, y ve lo que es el Rusia y lo que es el México. No, güey, no, güey. Ahí nos metemos otra forma, güey. Ahí sí, tienen el mismo PIB y las mismas. Es por ejemplo, tú no quieras decir, tú no quieras decir, güey, pero la diferencia es que Rusia se maneja totalmente interiormente, o sea, interior, pero Rusia se maneja. Él no importa tan, pero tiene un PIB en México, güey. No le importa si tiene relación con tal lugar. Él dice, güey, yo soy una verga, yo puedo alejarme dentro de mí, mi producción, mis cosas. Yo no voy a ir, y no importa si exporto o no exporto. Yo estoy, tengo viendo a mi gente y me estoy haciendo cada vez más fuerte, pero interiormente, güey. Ajá. Es diferente. Exactamente. Comparar la economía mexicana con la economía de Rusia, güey. Y eso me lo tuvo que decir alguien de Rusia, güey. Porque la economía, los números, la producción es la misma. Como se maneja. Sí, por ejemplo, no es lo mismo que México exporte a Guacarte, a que estos güeyes exportan tecnología y radares, güey. No, es que Rusia no vende. Exporta tecnología y radares, güey. Güey, sí exporta, güey. No, sí, en Rusia sí vende muchas armas también. Es un chingo de armas, güey, chingo de armas. Sí. Armas y armas. Armas es también de sus trimpiables, pero lo que más falta es materia prima, güey. Y eso es, por ejemplo, por decir, algo muy tercermundista, güey. Pero, a ver, a mí, güey, me tuvo que venir a decir un ruso, güey, que no era lo mismo, güey. Por más que digas que en los números, que no sé qué, güey, no es lo mismo. No podemos... Es lo mismo. La producción es la misma. La producción es la misma. Güey, estás diciendo que ya tengo mami. Cabrón, estás diciendo que ya tengo mami. A ver, a ver, aunque... Porque calidad de vida, porque la... La calidad de vida no es tan alta, ¿eh? No es tan alta, la calidad de vida. No, no es tan altísima, pero tampoco, no es como que... No es como que estén del... Obviamente va a ser mejor que Guajaca, ¿verdad? Pero... No mames. Mira, ¿me escuchan? Sí, sí. Mira, Arducia también hay muchos lugares culeros. Lo que pasa es que el ejemplo que yo iba a dar era con dos bocas en Tabasco. O sea, ni podían construir la pinche rotinería de dos bocas en Tabasco, güey. Que era como el plan de AMLO. ¿Y cómo quieres que construyan algo, una estación? O sea, alguna estación para manejar cosas espaciales, güey. Como un centro de control o algo así. A eso me refiero. Puede que tengamos el mismo PIB. Mira. El mismo PIB. El mismo PIB. El mismo PIB. El mismo PIB. No solamente experiencia. O sea, es experiencia en mano de obra, mano de obra comunitada. Experiencia. Y para eso se tardan muchos años. Y aliados, güey, cómpete también. En algún momento tienen que empezar. Ah, sí, sí. Ahí sí estoy de acuerdo. O sea, es bueno que empiecen. Pero, pues ya lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que si dicen, ah, pues vamos a coordinarnos para un programa espacial con Argentina. Obviamente están hablando muy a futuro. Es un plan a largo plazo. Es obvio, güey. No lo van a hacer en tres años porque es imposible. Ahora, yo creo que nunca este van a hacer, güey. No, yo creo que cubetes, yo creo que aquí dentro de 20 años, güey, 30 años, no creo que hacer... Lo que se van a enfocar es en hacer satélites, sensores. Exactamente. En investigar y que son de satélites, güey. Ajá. En investigación. Que ya se medieron a mí en México. En los satélites. Y sirve que siguen, este, haciendo empleos para gente capacitada, ingenieros, cabrones, científicos que puedan trabajar. Ajá. Y ese es más el propósito, güey. Crear esas fuentes, esas cosas para que las mexicanas tengan que irse, güey. Es más que nada ese es el propósito, güey. Es mantener a lo que tienes. Y esa... Y... Sí, güey. Eso es como lo... Y es algo muy positivo, güey. Yo creo que es una de las cosas como más positivas que se puedan. Sí, la verdad yo siento que pueden salir buenas, grandes cosas, güey, de ahí. Si se le da su propio presupuesto, güey, así, y su colaboración internacional entre Latinoamérica y el Caribe, yo digo que pueden salir grandes cosas de ahí. Aún así, güey. Fíjate, por ejemplo, estamos totalmente de acuerdo que no pueden competir con lo que es Luxistия y SpaceX, este... No, no, no. La masa o otras agencias. No pueden competir. No llevan... No llevan... En años de ventaja, o sea... Muchísimo, güey. No puede haber competencia entre ellos, güey. Entonces... Por eso el mayor propósito es eso, güey. Es mantener lo que hay aquí y aportar algo. Algo puedo aportar, pero no tengo esa competencia. Te voy a ayudar. a ti, a SpaceX, te voy a ayudar con esto que acabo de descubrir o a ti, NASA, te voy a ayudar con esto, otra cosa, mira este diseño esa es la palabra, güey esa es la palabra, ayudar hacerse como ya ya los pueden como invitar a proyectos, o sea, por ejemplo pronto se va a hacer la Estación Internacional 2 o sea, si los invitan, o sea, ya agarran otro cachondeo, ven a México con otros ojos, no con los pendejos de ahí nomás los que traen meta y ya por ejemplo, ahorita, hace poquito me acabo de acordar con lo que dijiste que lanzaron como el proyecto para que el que está animado y se lance a crear como un prototipo de ¿qué era esta madre? o sea, le dan como esas especificaciones, no, pero para un sistema para filtrar o disminuir la cantidad de polvo que se pueda crear general en la luna, por las futuras bases de la luna que se quieren hacer y se lanzó ese proyecto, o sea, eso lo puede agarrar aquí, esa agencia mexicana y dice, a ver, cabrón, si tenemos ese proyecto hay que echarle ganas ¿qué podemos hacer? y lanzar la propuesta y si lo ganan son, creo que 150 mil dólares, algo así de patrocinio para la base inicial para el prototipo y ya de ahí, si se lanza el prototipo y les gusta la NASA, pues ya se financia el programa con quién sabe cuántos millones de dólares también he visto hace unos años también he escuchado de uno que era o sea, que se hizo como para todo el mundo pero era básicamente que en muchos países varios ingenieros también aquí en México se estaban compitiendo varios equipos de ingenieros para hacer creo que era un cohete pero era para Marte los sistemas de propulsión algo así y es lo mismo, ¿no? qué bueno que se impulse la competencia y en México yo creo que eso es lo que se tiene que constar porque, o sea ahorita no vamos a salir de la mierda, güey pero podemos estar haciendo creando los fundamentos para en un futuro tal vez sí y eso es lo que se tiene que empezar así es entonces es más que nada eso, güey yo creo que para cerrar este tema es más que nada eso el entender que esto va a funcionar para apoyar a lo más grande, güey el no creer el no llevarnos la idea de que oh, México va a ser una las agentes de pasear más fuertes o va a mandar sus cohetes no, güey va a ser para apoyar a lo más fuerte, güey creo que esa es la conclusión que podríamos llegar, ¿no? sí, sinceramente es como ensamblar es como ensamblar partes de un coche aquí en México y luego volverlas a mandar a Estados Unidos al final se iba a convertir en la nueva ensambladora de Estados Unidos pero ahora de coches es muy chido, güey porque, por ejemplo para hacer eso muchos técnicos van a ser mexicanos capacitados muy exactamente se puede aprovechar el potencial porque hay muchos ingenieros, güey, aquí chingón demasiados, güey y muchos que seman y mucho y mucho ingeniero en proceso, güey y es más normalmente o sea, no siempre pero está mejor que esos ingenieros que tal vez no no tengan la capacidad de irse o no les hayan dado la oportunidad por no manejar un segundo idioma un tercer idioma también se pueden trabajar aquí en lo nacional, güey y eso está padre que pueden ejercer es algo muy cabrón sí, güey pero qué tan conveniente le es a la agencia misma contratar ingenieros que no manejan un segundo idioma, güey también hay que ver ese punto porque me imagino, güey no creo que las cosas de aeronáutica y de aerosuerto estén en español, güey no, no van a estar en español bueno, eso sí quizá una primera edición sí, quizá una primera edición sí necesitan de ambos pero de ahí se puede crear una visión traducida de ahí se puede hacer pero y adecuando el material para ir como buscando otras capacidades a menos de simplemente hablar otro idioma a lo que me refería es como si vas a cualquier compañía americana o sea, si eres ingeniero y quieres subir el trabajo o vas a hacer tu cover letter o cualquier mamada o sea, te van a poner el lenguaje requerido es el inglés y es preferente tener una segunda o tercera lengua eso es lo que te van a poner o sea, eso ya es requerimiento pero acá no sería o sea, aquí ya es en México van a hablar español pero igual el producto está en inglés pero no es tan difícil comprender eso sí, también, güey es más fácil que estudie inglés y que pueda leer las instrucciones en inglés tal vez no lo pueda hablar pero con que las pueda leer ya con eso está bien se pueden comunicar en español sí el idioma es que no no tanto importa y relacionado un poco a este tema güey, todas las medidas que se está colgando el secretario de de relaciones gestionarias pues güey Diago va a ser el siguiente bueno, va a ponerlo como sucesor de AMLO güey pues ¿quién va a ver? joder, no lo sé es verdad es verdad es verdad no decían que Brad iba a ser el candidato para la elección del 2018 pero el final fue el peje yo creo que no porque alguien está tan arrajecido yo creo que no es lo que le está pasando a Biden todos los pecados que hizo Obama los barraron va a pasar así todos los pecados que hagámoslo van a estar relacionados con este güey güey, güey, güey pero Biden era el vicepresidente de los Estados Unidos por ocho años güey no me digas que él no tuvo nada que ver o sea o sea güey Biden a carta salía vamos a impulsar la guerra contra Irak y su puta madre nos vamos a meter ahí vamos a ganar o sea a carta estaba o sea era muy vocal en eso a carta estaba impulsando ese tipo de guerras o los programas antes cuando estaba en el Senado en los 1900 estaba impulsando muchas cosas o sea siempre fue muy muy vocal y le tocó mucha suerte a lo largo de su vida le ha tocado mucha suerte güey a Biden o sea porque no es como nunca ha sido como lo más carismático ni nada apuesto a que ni siquiera es como el político más talentoso pero simplemente ha estado en el momento correcto en el lugar adecuado y en el tiempo sí en el tiempo adecuado güey y eso es lo que le ha dado o sea tiene mucha suerte pero luego metamos que le intentó a veces güey también no nos metamos luego otra vez y también que le intentó no creo que sea el siguiente presidente de México porque pues va a estar quemado o sea de tan pene no puede que no hay siguiente güey pero si va a ser el siguiente candidato y es que güey se nota porque le están colgando todas las las fíjate a quién mandan a sacar los anuncios que parecieran por ejemplo lo de las pruebas incluso lo de esta cosa de la espacial se la colgaron ese güey ni siquiera o sea no lo anunció AMLO como tal lo anunció ese güey para qué para que digan este güey fue el que anunció la pues que penejo güey porque compró las vacunas que ocupan refrigeración a menos 70 grados güey y no tenemos equipo de eso ah sí nada más te digo es una medalla menos güey fue como una eso también es como que lo compran fue entre Argentina Fundación Carlos Slim y el gobierno de México fue como que si la vacuna que se podría sacar es esa o la de AstraZeneca que fue algo que se dijo y quién sabe y se vaya a cambiar ese pedo pero el chiste fue la relación entre Argentina Fundación Carlos Slim y México que ya tienen como que arreglo no era como que ya estuviera comprado desde antes de que saliera la vacuna ya estaban viendo cómo lo iban a hacer sí en los laboratorios pero creo que esa vacuna esa vacuna de AstraZeneca creo que falló un poco no me acuerdo en qué fase iba pero la están revisando que no sé qué sea que mamada sí fue la que más falló fue la que más falló pero una vacuna una vacuna que sí ya casi la creo que tenía el 94.5% de efectividad es la de Moderna Moderna ya la pasaron en Televisa y todo en Estados Unidos y ya la sacan ya una vez para ir los taquitos era el 94.5% de efectividad en no sé qué y el otro era en 90 creo que esa es la segunda de otra compañía no güey deja de ver la efectividad esa fue la otra la de AstraZeneca es la que decían la de Moderna es como es como la mejor porque es como la puedes meter en el congelador y se mantiene deja un lado de la efectividad güey el hecho simple hecho de poder refrigerar no menos 70 grados como ocupan las vacunas de un refrigerador normal de 0 grados a 4 grados y meterla ahí y poder meterla ahí y guardarla durante 30 días eso ya es una benefición o no creo que en tu la puedes mantener como hasta 30 días exactamente te iba a decir en tu congelador o conge algo así en tu congelador hasta 6 meses y no ocupas un equipo especializado como los que no tenemos pero para la vacuna que sí compramos la segunda vacuna mejor no me acuerdo de quién era pero esa es la que tenía el 90% de efectividad pero esa sí ocupaba es la de Pfizer ajá es la de Pfizer la de Pfizer no sé cómo se sube Pfizer no sé Pfizer es el que viene esa madre de Pfizer la tienes que meter a quién sabe qué verga para que se mante o sea menos 70 grados disculpa aquí en México en un día normal en Colima se echa a perder no güey imagínate el pedonón güey que digan ah pues ahí está su vacuna échansela y se la llevan en un fijado normal y echada a perder si la sigan echando a los ciudadanos imagínate el pedonón que va a hacer eso se da sida por sí güey las gente gente antivacuna ajá por si hay gente antivacuna anda bien jodido jodido sí hay gente con eso que se empieza a morir todos los que pongan la vacuna y es la tragedia de eso porque igual el COVID no se acaba completamente porque va a haber gente antivacunas que no se van a vacunar y van a seguir apareciendo el pinche virus pero mientras la mayoría la mayoría de la población o sea como siempre hay pinche gente que a huevo quiere hacer algo diferente pero al menos con que mientras se mantenga la mayoría de gente saludable y ya pueda todo seguir la normalidad porque mejor güey yo creo que sí debe tomar una gran acción gobierno no güey en decir sabes es de tu restaurante de tu escuela güey si no vienen con cartilla que diga no entran por sus huevos güey está muy peligroso en el hecho de que si el virus es demasiado peligroso peligroso yo creo que se deben de tomar acción es mucho más fuerte es no es que hay gente que no quiera eso eso sería padrísimo que por ejemplo como los perros güey los que envían por avión güey que polivianos tienen que estar certificados de así güey que sí están certificados güey de que están vacunados contra el COVID muchas cosas güey digo que para escuelas porque para restaurantes lo veo más cabrón a menos que se haga como un cafete güey pero el pedo es que debes de de evitar a esas personas a la sociedad hasta cierto punto güey porque son unas personas que posiblemente van a causar algo peor y es el peligro güey de que el virus llegue a mutar güey y que llegue a hacerse el pedo otra vez güey que no salgamos como pensamos que podríamos haber salido 2020 parte 2 dudo que eso pase porque cuando empezó la pandemia y estaba o sea ya habían dicho vamos a estar en cuarentena la madre o sea pero nunca nunca enforzaron la cuarentena o sea nunca hicieron nada que aquí en México nunca pero nunca hicieron nada que pero ahí ya estás por ejemplo ahí estamos de una incertidumbre güey cuando empezó el pedo de la cuarentena es de que güey a quién les está afectando a las personas que necesitan vivir al día güey pues pueden salir a comprarles a ellos ellos pueden salir a vender hay incertidumbre güey es encerrar a todos acá es lo contrario güey es salir de algo que estamos ya que estamos ya viviendo güey es el querer ya cerrar capítulo es diferente güey o sea yo siento que sí se debería haber hecho es que cuando empezó a ver aquí muchos debieron haber cerrado o sea total o sea nadie sale en dos humanos ya ya por las medidas de desayunbre pero pues es México güey luego cabrón esa peda no es que o sea por ejemplo hubo un tiempo que por ejemplo tú subías a la calle güey en tu carro lo que sea se veía sol todo o sea no había carros en calle en la chingada y eso que había gente pendeja que no creía o sea yo digo que se hubiera aprovechado como ese miedo y cerrado dos semanas todo así de putazo y algo poco a poco porque quieras o no el virus o sea ni la economía trabaja al 100 por el virus ni ni las medidas se toman como para frenarlo así o sea el virus sigue caminando y sigue caminando entonces se está extendiendo el plazo mientras no hay vacuna nomás extendemos el plazo y el cuento de nunca acabar y va a haber rebrotes y rebrotes y rebrotes pero en China se pasan por los huevos los derechos humanos ahí tienen niños trabajando en fábricas y la madre a huevo les va el pito era como puta madre se nos escapó el experimento dijeron los chinos no mames se nos escapó el experimento que estamos usando para matar medio mundo al chile alerta total cerraron todo pinche Wuhan apuesto que había militares rodeando la ciudad aseguramos había doctores a caballo había doctores a caballo subiendo las pinches en montañas para atender a gente en pinches aldeas de su puta madre estaban súper preparados porque a China le va el pito al ciudadano promedio es como de wey te vas a hacer porque soy tu gobierno y te calles la verga y si hablas mal te voy a matar y por un lado es muy bien cuando quieres controlar una pandemia o sea está bien fue efectivo o sea les funcionaba pero aquí en México no podemos hacer lo mismo porque el gobierno no tiene los huevos de hacer eso y la gente siempre se va a andar quejando porque es lo mismo que pasó con la guerra contra el narco porque es lo mismo que pasó con la guerra contra el narco es un baño de sangre los militares están en las calles la gente siempre se va a quejar es lo mismo quieres mantener a la gente por su salud y se van a quejar es muy diferente eso al COVID mucho mucho muy diferente el COVID mata más gente pero yo también no opino pero güey los casos la circunstancia que estás metiendo es diferente es una comparación que pareciera no pueden comparar esas dos cosas son dos cosas totalmente diferentes güey quiero citar a la respuesta que tiene la gente sí no puedes comparar o sea no la estoy comparando de lado a lado solo me refiero a que la gente siempre se va a quejar cuando se trata de meter una pero por ejemplo mucha gente yo digo que si yo hubiera estado y hubiera podido estar dos semanas encerrada y ahorita le voy a poner la palabra clave es que ahí está la palabra clave Chore tú dices mucha gente no toda y es el pedo que el pinche virus le puede pegar a esa poquita población que cuando el virus salga y la demás gente salga va a volver a hacer el brote va a volver a brotar esta chingadera con una gente que se infecte la propagación del virus es muy fácil se propaga muy fácilmente con una persona que sigue infectada ya vale verga y siempre va a ver rebrotes y rebrotes porque en México estamos muy densamente poblados hay mucha gente que se puede infectar si güey si hubiera cerrado de golpe el virus hubiera dejado capital y se hubiera muerto y se hubiera muerto y así güey no creo que se hubiera cerrado de golpe yo estoy de acuerdo contigo pero nunca se hubiera hecho así o sea nunca se hubiera hecho cerrado completamente aunque yo quiera no güey el gobierno no tuvo o sea no quiso porque le iban a tachar de que los derechos van a nuestra puta madre pero es una emergencia sanitaria o sea debe de haber por ejemplo al menos yo si lo hubiera entendido yo si lo hubiera entendido tú yo Mike Yael Sergio todos lo hubiéramos entendido son nosotros nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista güey es de que mucho más fácil decir eso que para por ejemplo la señora que vende churros güey afuera de la escuela para ella es muy difícil es muy difícil eso tú estás es una posición muy tuya si no vende no tiene varo para el final del día y eso si está ahí es cuando tienes que meter ahí es cuando tienes que meter ahí tienes que sacar tu lado chino autoritario de meter la policía para que nadie salga la gente va a sufrir de pobreza de la madre porque muchos negocios dependen obviamente de estar abiertos pero tienes que hacer un sacrificio y México estar repleto de esos negocios informales chiquitos que ocupan de ese pinche ingreso güey y pues el virus fue como un mata a México porque hay mucha gente obesa hay mucha hipertensión hay mucha gente que es dependiente que sus ingresos dependen de su negocio chiquito de su tienda de barrotes de tenerla abierta de estar vendiendo y pues el virus si no te mata por obesidad o te mata por hipertenso o si estás viejito o cierras el pinche negocio ya no tienes para comer o sea estás sufriendo porque no estábamos preparados en ningún aspecto y si sobrevives a todo eso si sobrevives a todo eso te terminas saltando la bajea y a lo que ves tu vida nada más en China no hubo pedos güey así también a nosotros nos llegaron las noticias de que hubo pedo eso es cierto las cifras oficiales de China yo desde un principio te dije ajá chore chore mami todos están diciendo no güey pues a China le fue muy bien güey eso es lo que nos están diciendo los pinches menos de las cifras que dicen todo lo que no se guardaron por si ellos no mames es un desdare me lo como oficialmente lo que estaban diciendo China es lo que China estaba diciendo que ya contaron el virus como ellos lo dijeron así pasó y fue eficiente obviamente hubo muchos más casos hubo muchísimas más muertes apuesto pero China no las dio China nunca las cifras oficiales nunca van a ser las verdaderas con países más o menos menos con China ni siquiera o sea pone que las muertes ni siquiera hayan sido por el virus puede que se murió de hambre puede que hubo gente que sufrió por otro pedo causado por las acciones del gobierno y son cosas que se censuran son cosas que el gobierno chino pues autoritarista censura muy fácilmente tú crees en México poniendo eso sacando a los militares a cada esquina evitando que cada persona salga tú crees que una persona que se muera de hambre no va a hacer noticia o de que un militar porque tuvo que salir a hacer algo no crees que no se va a hacer noticia y que vas a ser mucho más grande de lo que se pudo haber hecho iba a haber gente saliendo iba a haber personas vamos a empezar a protestar la gente estamos teniendo dos contextos culturales muy diferentes no podemos compararlos realmente somos países muy diferentes somos personas muy diferentes yo creo que acá lo tenemos más fácil por lo que cabe entre lo que cabe hay pobreza hay inseguridad pero aún así yo la neta yo vivo muy bien si no vivieras bien si no vivieras bien no estarías haciendo esto es fácil exactamente tengo libertad tengo el lujo de hacer esto así que venid a Dios que nací donde nací gracias a Dios somos hombres gracias a Dios somos hombres blancos privilegiados yo no soy blanco yo soy el mulato como diría lo voy a sinagrar Aldo Farías comentar es fútbol en un podcast con el el mismo dijo güey los que estamos aquí los que triunfamos en este medio es los que teníamos los que teníamos dinero no hay personas o sea no tengo compañeros que no tengan que no fueron de dinero desde generos güey porque alguien que no tiene ese privilegio no puedes renunciar y alicarle todo el tiempo porque no me va a alcanzar para la renta porque tengo mucho más que perder no tengo el apoyo que otras personas tienen güey cuando yo iba en CQ había un profe a mí nunca me dio por ahí yo siempre hablaba con ese profe de lenguas ahí estaba en el campus creo que ahí sigue y pues ese güey tenía un compa que estaba jugando fútbol en primera división en su puta madre y quería entrar al club del Cruz Azul y ya estaba haciendo trámites y todo y el güey era súper o sea era supongo que no súper pobre pero era como clase media-baja que o sea le cuesta ¿no? y pues obviamente no podía irse a otro pinche estado y pagar la pinche venta y transporte y su puta madre o sea güey era súper difícil al final no se fue güey y los que estaban ahí como en el club eran todos de barro porque podían hacer ese piche gasto sí güey y lo mismo pasa sí aparte de que le entubran güey o sea tiene que ir pagando a mi vígula en el fútbol güey hay por ejemplo más becas y cosas y apoyos pero por ejemplo en los podemos decir en los podcasts güey en los medios de comunicación ahí no hay apoyos güey no hay becas yo no voy a decir quiero sacar mi podcast pero no puedo trabajar porque tengo que dedicarle más a esto no va a venir nadie a decirme ¿sabes qué? te apoyo y en los de estos vídeos es lo mismo güey una televisora o una radio usura nos va a venir a decir ¿sabes qué? traes callo te vamos a es que porque puedes pegar o no puedes pegar pero te vamos a apoyar no güey la televisión te va a pagar 100 pesos a tus niños te va a pagar 100 pesos porque vayas tres horas güey así alguien que alguien no se puede permitir y es la libertad que tenemos o no tenemos güey entonces sí güey todo se reduce en al menos tenemos la pinche libertad de hacer nuestro propio dinero obviamente nos va a costar más si nacimos o sea si nacimos en un lugar así con carencia de recursos nos va a costar un chingo y tal vez ni podamos pero al menos tenemos la pinche opción de intentarlo güey y eso yo creo que eso es lo que mucha gente en China no tiene y ya se voy con lo de culturas culturas diferentes en China naces trabajas en la pinche fábrica te enfermas de un pinche disentería y te mueres a los 18 puedes trabajar 10 años en una fábrica bueno pues ya son los productos de Lucifer Obrero o sea también tienes muchísimas muchísimas clases no todos crees que te la cuentan a 100 iPhone de Xbox pronto ahorita que mencionas eso clase media güey ahorita tenemos algo ahorita tenemos algo muy o sea tenemos podemos salir de cierta clase cambiar de clase social más fácil güey pero ahorita ayer estaba escuchando algo muy interesante sobre que para el futuro güey sobre se va a eliminar la clase media se van a crear nuevos güey los los pobres los super los super pobres los super ricos güey y la clase media se va a eliminar porque la clase media es la obrera güey la trabajadora pero cuando caes con el incremento de inteligencias artificiales robótica güey todo eso se va a eliminar güey entonces la clase media son los pobres los super ricos pero la clase media se va a eliminar güey estemos haciendo una transición cabrona natural hacia la automatización ojo muy cabrona güey ojo va a llevar la verga cada vez va a ser más difícil cambiar de clase güey ya va a ser por ejemplo ahorita nosotros si somos pobres es más fácil llegar a ser rico güey pero va a ser cada vez más difícil los medios van a estar más reducidos güey por lo mismo porque no va a haber un brincolín tan sencillo que puedan tomar güey va a estar cada vez más distante y en esos ambientes está bueno o sea desde un punto expectativo o sea está interesante ver cómo se van haciendo las revoluciones sociales va a haber un cambio ahí es cuando el capitalismo como tal va a dejar de funcionar y se va a crear algo güey es natural es una transición natural güey como todas las transiciones que se han vivido a lo largo de la historia güey ese fue el socialismo güey que no era natural no era una transición natural güey era una transición que se quería forzar y era más realista que que revolucionaria güey o más por ejemplo cuáles son en el socialismo mucho de las de los argumentos que se tienen es atacar a lo moral güey cuando veías más a lo práctico güey sí o sea en qué país dices que el socialismo fue implementado de putazo o sea expo en todos pero algún ejemplo algún ejemplo el más rápido el más rápido Venezuela güey de a huevo sea porque una revolución que se hizo que incluso un soviético güey porque han creado el socialismo de la reunión soviética pues la revolución era natural era forzada por unos ideales que se fueron creando desde marcas a Stalin güey y Stalin un líder social muy fuerte que hizo el campo de putazo güey Lenin 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 perdón Simón confundidos no Lenin 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 pero el que vio el poder y dijo ay yo quiero de eso ajá pero Lenin un líder social un líder social que agarró su movimiento y lo creció pero no fue natural fue impuesto y es lo mismo que pasa con muchos otros tipos de política aunque también tuvo que ver porque Lenin si no mal recuerdo fue el que lideró la revolución después de la primera guerra mundial si nos acordamos bien no mames Rusia sufrir un chingo contra Alemania en la primera guerra mundial no tanto obviamente por las muertes porque mataron un chingo morían una barbaridad de rusos como siempre en todas las guerras pero como tienen un chingo de población siempre seguían tirando hombres y hombres así y obviamente eso te crea un impacto psicológico o sea un shock muy cabrón porque y aquí nomás voy a hacer un ejemplo por ejemplo ahorita con el COVID que una enfermera ve a una compañera morir o le pega COVID y la enfermera muere o sea esa enfermera ya quedó un poco afectada marcada güey exactamente y no digo que el COVID no sea violento pero o sea es una muerte pues en cama imagínate muertes en guerra y luego cuando ves a todos los soldados en una derrota o sea porque Alemania rotó a Rusia pero ya no pudo derrotar a los aliados Francia e Inglaterra y toda la gente ver a sus soldados a sus hijos o sea es como el hijo del pinche granjero que lo ves volver y sin un pinche brazo güey y con la pinche cara maricada o como le decían Shellshock si vuelve o como le decían Shellshock que es básicamente el PTSD de antes es lo mismo nada más que tiene diferente nombre o sea los ves a todos así y dices verga güey y ahí nace la revolución social al final al final acabó igual la pinche segunda guerra mundial una pinche barbaridad de soviéticos murieron contra los alemanes otra vez nada más que ahora sí los vencieron pero pasa lo mismo y ahí sí eran comunistas en la segunda guerra mundial y antes y que no me acuerdo si era antes o después no me acuerdo creo que las cifras más altas están como en 30 40 millones de gente pero 30 40 millones de gente murieron de hambre no me acuerdo creo que fue después después de la segunda guerra mundial porque el comunismo o sea era como de ah tú eres un granjero exitoso eres un pinche opresor chingas a tu madre entonces te quitaban el recurso de ti te quitaban la tierra se la daban a todos los demás o a todos los granjeros que no eran igual de productivos entonces ese granjero productivo se moría de hambre y como ya no es ese pinche granjero productivo que está alimentando a mucha gente la demás gente que le sigue abajo también se muere entonces así se fue como una escalera de muerte de hambre que se dio en la unión soviética y por lo mismo como es una dictadura es algo muy autoritario nada va a salir de aquí o sea nadie va nadie va a decir nada de esto y por eso de hecho muchos autores literarios famosos como Dostoyevsky Camaras o sea no creo Dostoyevsky Tolstoy todos esos o sea ves literarios muy cabrones rusos estaban durante ese tiempo porque igual vieron muchas de esas cosas y la mamada y estuvieron muy marcados y son muy anticomunistas por lo mismo era parte de todo de todo lo que sabemos todo lo que sabemos de sus pecados y los consejos que hicieron es gracias a este al que les pidió a Gorbetson ¿era Gorbetson? ¿ojo? ¿cómo? ¿cómo? ¿el te invitó? a Guita gracias a él porque antes de que él tomara el poder todo el mundo decía no o sea nadie era como un rey a este Stalin no pero Stalin era muy animal o sea Hitler y Stalin eran muy animales nada más que creo que Stalin era más animal que Hitler todavía y no se digan los pinches japoneses locos en la segunda reunión que eso sí se pasaron de verga uff o sea en términos humanitarios de ser torturando gente experimentando en personas vivas fue una barbaridad o sea todo este conflicto fue una pinche barbaridad cabrona ojalá nunca se repita pero probablemente se va a repetir porque cuando no estudias la historia se repite es un ciclo vicioso entonces pues puede volver a pasar y ojalá que no pase pero no escuché lo que dijiste antes lo que dijiste antes no lo alcanzé a escuchar pero se le fue el micrófono a Chora parece bueno al punto que estaba llegando yo es que no había una evolución social más que nada porque no dejó de funcionar algo para que empezara a funcionar esta otra cosa es como cambiar el concepto de pizza y la pizza ahorita funciona como una pan con salsa de tomate y querer imponer algo que posiblemente sea mejor pero con con que ya existe pero porque no se está dando la transición porque no está no no es natural se quiere estar imponiendo podría decirse no dejó de funcionar la pizza para que empezara a funcionar cuando posiblemente empiece a funcionar eso cuando la gente ya naturalmente vea que no quiere que seguir consumiendo pan o que no quiere hacer esto entonces naturalmente se consuma más y todo si es que ya tienes un molde no puedes poner algo encima de ese molde y creer otra cosa una cosa nueva y que nazca y que se cerdo y así obviamente no el hecho de reutilizar como el nombre de algo pero no va a funcionar o sea y más con la gente que quiere mucho esa cosa nunca va a funcionar porque porque hay gente que se sigue gustando porque como tú dices si es algo que funciona pues funciona y pues no la gente no lo va a decir que a la mañana le cambies porque le cambies esto y a mí le gusta el otro y sí es un movimiento natural naturalmente para que la gente lo acepte mucho a la personalidad eso este no quiero sonar polémico pero es por ejemplo el aborto cuando alguien ya fundó sus creencias ya fundó sus lo que él cree por medio de una base que ya tenía porque va a llegar a querer aceptar lo que tú no escuché la parte final como que se cortó el audio digo que si alguien cree en algo güey por ejemplo que el aborto está mal güey porque porque tú crees que tú queriéndole imponer algo vas a hacer que cambie su mente cuando ella construyó pilares por medio de eso güey ya pero es algo y a veces es que muchas cosas a veces lo que pasa es que tú no quieres como hacer que la otra persona vea tu punto de vista o quieres convencer a la otra persona que su punto de vista tal vez tenga defectos lo que quieres hacer muchas veces es simplemente ganar el debate simplemente como imponer tu punto de vista y decir te chingué y eso es lo que está mal eso es tóxico güey porque al final no se va a llegar nada aunque tu punto de vista sea menos menos defectuoso aún así la otra persona aún así la otra persona no cambió o sea estás como estuviste estás como llegaste o sea no cambió nada no mejoró nada eso es lo que no es solución no es guapo es eso tienes que buscar una solución es lo que se necesita de lenguaje es lo que ocupas como de pulsar un lenguaje ajá aguantale que en la escultura en el árabe que hay muy pocas palabras que en el árabe es de las palabras que son lenguajes con menos palabras bueno entonces este por eso es de los más buenos hay una relación que sea de los países más conflictivos ¿por qué? porque porque por ejemplo si yo llego conmigo ala es la ley alguien llega no, ala no es la ley no hay conversación güey son las dos ideas se estancan y ahí es donde empiezan conflictos güey es lo mismo que no falta mucha conversación actualmente se está polarizando aún más güey debido a las redes sociales güey la la gente con la que hay más libertad en la gente con la que te juntas incluso güey antes casi casi se te imponía más a que este güey debe ser era más fácil estar rodeada de gente que no piensa y tú güey ahora que es más es más bien ahora es más fácil evitar a la gente que no piensa igual que tú güey eso es es más bien eso güey sí güey por lo mismo por ejemplo las redes sociales güey que el simple hecho de que como que te van acumulando güey o sea como gente que piensa igual las van como que acarreando con el mismo contenido pero mismos algoritmos y todo eso eso contribuye a la polarización de las ideas y eso es peligroso porque cuando tú quieres dar tu punto de vista se supone que tienes que expresarte pues de una manera donde estás listo para esa discusión donde una persona diga hey yo no estoy de acuerdo con esto y de su otro punto de vista entonces lo que es como la esferita en que alguien se puede encontrar si dice ah yo estoy súper en contra del aborto y se rodea con personas en contra del aborto o sea su esferita nunca se ve ratada y lo mismo pasa cuando eres pro aborto y cuando eres pro aborto muy agarrido y te vas bloqueando y te vas bloqueando y te vas bloqueando a otras opiniones y al final cuando llega otro güey que diga oye pues yo estoy de acuerdo con el aborto pero siento que no lo debemos glorificar o cosas así por el estilo y es cuando la morda se snapea y dice no mames uno está de acuerdo conmigo al 100% hay un pedo contigo entonces ahí es cuando esa 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 como burbuja para el para la discusión para el debate ahí es muy fácil lo que dices de que cuando estás todos todo para ti parece que todo el mundo está de acuerdo contigo y de repente llegan que no pues es muy fácil para ti o bueno para alguien más alguien que pensar que no pues entonces está mal porque todos están de acuerdo conmigo alguien de una pobre mentalidad o con pocos razonamientos eso va a creer y se lo va a creer en serio y hay muchos y hay muchos ejemplos o sea en youtube me acuerdo que el otro día hace como una semana estaba viendo un podcast y estaba escuchando un podcast y ya se cuenta que ya viejo de hace un año y era una chava del creo que era new york times era una periodista y escribía artículos y la mamá entonces estaba con el con el con el con el anfitrión y el anfitrión le dice este están hablando de las elecciones demócratas del año pasado no de las interinas estaba y la morda estaba como si está Kamala Harley es Christian Julian quien se acuerda y el otro güey dice ah Tulsi Gabbard y que por cierto es mi candidata favorita pero bueno en fin entonces la otra morda dice ah es un monstruo o sea ideas monstruosas este es una tori como le dice en inglés y al otro güey le dice ah este pero o sea por qué piensas eso que es un tori porque el güey no sabía que era eso era la palabra la morda se queda como se queda como sorprendida porque el güey le dice una pregunta y se queda no sé ¿podrías checarlo? o sea le dice al otro güey que está en la compu y le dice ¿podrías checarlo? o sea la morda ni siquiera sabía de lo que estaba hablando porque todo el mundo le dice Simón 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 estás bien estás bien estás bien estás bien cuando nadie te realiza así como en tu mente a pensar otra cosa ahí te vas a quedar güey y ese no es el chiste el chiste es que es que siga tu pensamiento siga como evolucionando donde puedes aprender no solamente decir estás mal y te chingue de pinche machista o estás mal y te chingue de pinche feminazi o sea no se trata de eso se trata de ok postura tiene efectos la mía tiene efectos pero llegar a un punto medio ¿cómo podemos generar una postura que no tenga tantos no sea tan defectuosa que pueda llegar a un punto en el que estamos de acuerdo los dos o no solamente de acuerdo pero conformes al final eso crea un resultado más diverso si güey llega a un lugar llega a un resultado más bien llega a una solución no simplemente llega un montón de gente gritando de una a la otra llega a una solución resolucionamos un problema y seguimos con el siguiente problema para solucionar con diálogo hay mucha falta en eso y es el mismo problema de que ahorita vivimos en una sociedad demasiado polarizada vivimos mucho en A o B o pertenece a esto o no pertenece y en todos los casos incluso hacen guerras así con cosas que ni siquiera tienen sentido por ejemplo actualmente que ya entró Disney Plus y es de que Disney Plus yo ahorita estoy viendo mucho contenido de eso de que se están peleando por eso porque porque si porque no debe de existir porque porque se debe de comprar porque no lo debes de comprar y es un ejemplo muy vago realmente no tiene mucha importancia pero el problema es cuando lo traes a las cosas que si tienen demasiada importancia güey a lo que mencionas el feminismo güey o vámonos más a las principales güey a cómo piensa una persona güey y porque ahorita o perteneces o no perteneces te hace que tu pensamiento se guíe muy radicalmente hacia cierto lado güey quieras o no quieras y falta mucho eso güey ahorita la sociedad te está indicando que debes estar o en A o en B güey no hay un C cuando realmente en la matemática sí güey cuando multiplicas A por B te sale A B güey o te sale A igual a A y B igual a B güey nada más pero si hablamos ya por ejemplo de ideas güey si tú combinas una idea o una idea o un pensamiento con otro pensamiento con idea B te va a salir idea C güey no te va a salir idea A o idea B igual güey porque las ideas son abstractas o sea hay mucha subjetividad con las matemáticas pues las matemáticas el número que te va a salir es exacto fijo e inflexible o sea no se puede cambiar esa es la verdad y punto ese es el hecho es un hecho es eso la matemática es un hecho el pensamiento sí güey las ideas las estamos tratando así como que esta es la verdad y no hay nada más güey y las ideas muchas veces algo que veo es que la gente da sus ideas que son motivadas que son muy motivadas por sus sentimientos y tus sentimientos no son hechos no son adicionales no porque te sientas oye me siento de esta manera oye me siento triste porque ellos dijeron esto o porque no me respeto puede sentir o sea es válido pero eso no es un hecho pero no es una verdad no es algo y no porque te sientas ofendido o triste significa que eso es lo que pasó es un hecho no es un hecho que esté mal ajá y eso tiene mucho la culpa de las redes sociales siendo sinceros es lo que ha llevado más a una polarización y cuál es lo peor güey que ni siquiera esa polarización ni siquiera existe porque debe existir existe porque hay programadores que crearon un algoritmo que su principal función es recoger dinero es monetizarte monetizar tu perfil hacer que tú te quedes ahí güey es el propósito y las personas no sé si los que realmente consideran opinión sobre lo que vieron en cierto lugar sepan eso y no te digo que te vayas a salir del sistema que te conviertas en un inadaptado no te estoy pidiendo eso yo te estoy pidiendo que te conviertas en un rebelde que eso saber eso el conocer de que si me está apareciendo esto si estoy demasiado radical y lo que si yo pienso esto debo contarlo ¿por qué? porque yo ya sé que el algoritmo me está llevando a simplemente encerrarme en ese lugar y no conocerlo te da una ventaja más no una salida de hecho es algo que yo suelo hacer como un ejercicio así práctico que hago en mis redes es poner darle likes o seguir a distintas páginas con distintos puntos yo también completamente en contra porque si no literalmente el algoritmo sale totalmente algo en contra puede ser como un contraste de ideas constantemente lo que me gusta y lo que no estoy tan de acuerdo pero puedo contrastar lo que yo considero bueno con lo que no estoy de acuerdo y ahí puede ser un contraste una conclusión de ideas y eso es algo que la gente no hace si le preguntas oye entonces no güey qué pedo y es que no conocen eso güey y es el punto que tenía el no conocer eso te da una desventaja güey más que y más bien conocerlo te da una ventaja porque tú mismo te estás construyendo sobre diferentes opiniones que puede que ni siquiera sean todas puede que aún pero ya mínimo te estás abriendo a algo güey y por eso es que es más fácil para ti venir a conversar aquí güey ajá güey y es que también siento que mucha gente no se sea ingenua güey o directamente está es que no conoce güey pero no se da cuenta güey de que prácticamente ellos son el producto güey son lo que están de donde están ganando güey estas empresas es que fíjate que no es eso es más es más la ignorancia de la gente güey porque la misma red te vende como que tú eres el cliente de la red no tú eres el producto güey la red social te lo vende como eso güey ajá y aparte tiene que ver mucho con la validación siempre es cuando dices o sea cuando dices algo así popular no quiero decir mainstream pero voy a decir mainstream popular mainstream me digas algo así a favor de alguna causa súper famosa y que todos están de acuerdo y que la gente te diga no mames eres súper valiente por eso o sea eres súper buena persona tú sientes validación pero ni siquiera estás de acuerdo con eso o sea te aseguro que no si vieras una injusticia pasando a la pinche calle eres de los cobardos que no hacen nada o ven para otro lado y eso es lo que pasa en twitter o sea sea en twitter o con la red social o con tus compas ahí o sea cuando estás en manada es fácil ser valiente güey pero cuando en verdad importa la acción o sea importan los principios que supuestamente tienen no los vas a hacer porque todo eso es como dice en inglés el virtue signaling es como no te quieres sentir bien y quieres que la gente perciba que tú eres bueno aunque no lo seas y eso es como lo tóxico de todo eso que no porque yo ponga algo en twitter siendo súper buena persona significa que ajá que sea así güey y la gente ya lo percibe así como ah si dices esto eres buena persona pero si no estás de acuerdo eres mala persona güey y esa es la polarización que está mal es como no mames estar muy cerrado es ser un punto de vista muy limitado es como ser un está siendo igual que no igual pero estás teniendo un punto de vista parecido a los que tenían la gente racista de hace 200 años estaban cerrados en su punto de vista estaban limitados en no pensar algo diferente lo mismo pasa con los súper progres es un modo güey si eres súper progres es la mayoría güey ajá ajá súper abierto a nuevas ideas ajá súper abierto a nuevas ideas debes incluir incluir nuevas ideas debes impulsar la diversidad de pensamiento y también esto tampoco tampoco debe ser como una justificación para aceptar comportamientos que de plano no son así obviamente no pero si no para entrar en un diálogo con gente que tal vez no estés de acuerdo pero si pueden tener un punto en común un lugar como que a ver tal vez no estamos de acuerdo pero ese punto en medio creo que es correcto para los dos nos parece correcto para mí yo creo que podemos seguir ese punto medio y caminar por aquí los dos juntos un punto muy vago sería por ejemplo hablar con alguien homofóbico así totalmente en la palabra lo que encierra y decirle que el vato literalmente desprecia y le grite fe cosas a las palabras si yo nomás le digo es que tú eres la peor persona ¿por qué haces eso güey? esa persona incluso hasta le estás dando atención güey atención que él requiere aunque no sea lo que busque él requiere atención si tú le das atención va a decir ah ¿sabes qué? me gusta hacer esto me están dando atención güey en cambio si tú ya se dices oye ¿sabes qué? ¿por qué tú le dices esto? es como si yo te dijera a ti te empezara a gritar cosas nomás porque porque eres así o porque tienes comportamiento güey y ya se diría que ok yo sigo teniendo mis creencias no quiero relacionarme con gente homosexual pero voy a ya no le voy a gritar a las personas que hay en la calle güey o voy a intentar trabajar en eso ya le estás abriendo en una forma incluso más amable güey de llegar a eso y e incluso lo que me estabas comentando hace rato güey sobre que la gente se raya y eso me da mucha risa como las mismas personas son las que es que eres demasiado mente cerrada cuando realmente quien no está escuchando las opiniones son otras y tratar de convencer a esa persona de eso es muy difícil porque volvemos a lo mismo tienes su mente cerrada güey no güey pero cerrando como una conclusión bien pues hay que estar abiertos al diálogo y siempre sobre este tema hay que estar abiertos al diálogo hay que no hay que encerrarnos güey hay que darnos cuenta de eso de que nosotros realmente somos un producto para otras cosas güey somos un medio para conseguir otro otro bien güey un medio para conseguir un bien entonces no hay que salirnos de eso güey no te estoy pidiendo que seas un adaptado güey realmente si te quieres salir de eso te estás convirtiendo en adaptado te pido que seas un rebelde un rebelde que se dé cuenta de eso y que cambie conforme estar adentro de eso güey o sea la red sí puede ser de bastante utilidad para la gente si se va a aprovechar la espera es cuestión de saber que exactamente una red te ve a ti como un producto tú no eres el cliente el que manda exactamente hay que tomar medidas para estar bien para que no te tome como tal esos productos saber utilizar inteligentemente nuestras redes en general y usar el internet para lo que sirve es para informarte es para informarte para obtener nueva información para hacer crecer tu conocimiento para escuchar podcast MP así que a todos los que escucharon a todos los que escucharon este podcast quinta edición MP les damos todo de gracias vamos a cortar aquí mismo yo fui Bambi yo ya he hasta cuando vuelvo a ver cuando vuelve ya esperamos que pronto a ver cuando vuelve ya es esperamos pronto porque estuvo muy estuvo muy interesante el chole pues se fue se murió y se fue al fútbol muy perro muy perro ¿es muy perro? es muy perro Gracias.